Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Max Verstappen responde a su polémica posición de salida y afirma encontrarse en el límite y bueno, como sabemos el piloto neilandés oriundo de Hasselbélgica concluye la polémica acerca de su mala posición de salida diciendo que estaba bien posicionado al límite en el reciente Gran Premio de Australia que fue hace casi una semana atrás y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto neilandés Max Verstappen tuvo que explicar el incidente que fue polémica con una de sus salidas en el reciente Gran Premio de Australia de esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, muchos lo han acusado de haber adelantado pero el piloto oriundo de Hasselbélgica sostiene que estaba en límite y bueno, la polémica en el reciente Gran Premio de Australia llegó a punto de discutirse si en una de las tres salidas que tuvo la competencia estaba el mismísimo piloto neilandés adelantando o no y bueno, lo cierto es que las imágenes dejan cierta posibilidad de duda porque hay algunas de ellas en las que no se ve para nada claro y bueno, sin embargo la FIA lo tuvo claro y se pudo ver desde mucho a otro ángulo en el que el mismísimo piloto neilandés o sea Max Verstappen, se encontraba dentro del cajetín de salida y bueno el mismísimo piloto neilandés explica que estaba al límite pero el límite continúa siendo dentro de ahí bueno, he frenado un poco tarde, he perdido la referencia pero he pensado que aún tenía un poco de margen y me he movido un poco más hacia adelante eso contó el corredor neilandés Oriundo de Hassel Bélgica al ser preguntado acerca de este incidente y bueno, estaba al límite pero el límite es el límite, no es sobrepasarlo bueno, como sabemos las ruedas frontales del coche RB19 del piloto Oriundo de Hassel Bélgica se encuentran tocando la línea blanca del cajetín y bueno, se considera sanción según el punto C del artículo número 48 que dice así si en cualquier momento parte de la zona de contacto, el neumático delantero está fuera de la línea en el momento salida es decir, será sanción siempre y cuando la zona de contacto, el neumático, no la parte suspendida del mismo esté tocando fuera del cajetín, algo que como se puede ver en las imágenes esto no sucede y bueno, más allá de eso el corredor neilandés logró dominar otra competencia tranquila para él la que se mostró incluso cauto al momento de la salida porque ambos coches del equipo Mercedes-Benz fueron capaces de ganarle su posición el piloto oficial de Red Bull Racing asegura que sabía el ritmo que tenía y terminaría sobrepasándolo y bueno, y esto concluyó el piloto neilandés actual bicampeón mundial creo que también fui cuidadoso, creo que podría haber sido un poco más agresivo pero por otro lado no quería tener ningún daño en mi coche porque sabía que teníamos un coche rápido así que incluso perder uno o dos puestos no era el fin del mundo bueno, conocemos el bicampeón mundial de la categoría reina al automovilismo se encuentra hoy en día liderando el campeonato poseyendo dos triunfos y una segunda posición lo que le suma un total de 69 puntos en su casillero y posee 15 ventajas con respecto al segundo su compañero escudería, el mexicano Checo Pérez y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao